Bienvenidos a las mejores asistencias de la semana presentadas por ASISTO. La mejor asistencia del viajero la podes encontrar en asisto.com porque así hizo Luka Doncic. No look pass para su compañero de siempre, Maxi Klava, que la clava de 3 puntos ante Klibian. En la número 9, New Orleans Pelicans se enfrentaba a los Clippers y hay Robo de Covington y después otro no look pass, pero un poquito más picante de Reggie Jackson para Terence Mann. El octavo puesto es para otro de los chicos maravilla de ex Euroliga, Alper Schengen, que se la dejó de pique, también sin mirar para Jason Tate, que la dejó ahí, sin oposición. Oklahoma City Thunder se queda con el puesto número 7 con otro no look pass, en este caso de Alexey Pokushevsky, mientras Chris Paul solo podía mirar. En el sexto puesto aparece Portland Trailblazers, ley del ex porque la sufrió ni más ni menos que CJ McColl. Un pase interceptado y a correr nomás. El quinto puesto queda para Brooklyn Nets y este pase espectacular de Kevin Durant entre las piernas de el bueno de Bobby Portis. Nick Claxton es quien liquidaba la jugada. El número 4 es claro, está de Tyrese Halliburton, de costa a costa. Un pase de quarterback de la NFL para su compañero Buddy Hill. Y en el 3, otra asistencia de Indiana Pacers. Otro pase de Tyrese Halliburton, también sin mirar para que Smith la vuelque nomás. Y vamos llegando al final porque el segundo puesto queda para Marcus Smart. Este binomio de Celtics que aprovecha el error en salida de Miami y Tatum y Guida Lafayne. Y en el puesto número 1, Trey Young y el puente aéreo. Claro está, mientras todo Indiana Pacers miraba, Ice Cold Vans. Y la número 11, que dejaban todo servido a su compañero Johnson. Estas fueron las mejores asistencias de la semana presentadas por ASISTO. La mejor asistencia al viajero la podés encontrar en asistotuviaje.com Chau, chau. 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 Chau.